Hola a todos, Roy Gómez para Poker10.com Estamos aquí con César Garrido que en esta etapa, la número 7 etapa especial de win de 1100 euros está ejerciendo el director de torneo Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo viste este torneo? Bueno, la verdad, muy bien es una etapa que, o sea, siendo un torneo de 1100 euros que es una cantidad ya importante para la mayoría de jugadores se ha visto un ambiente muy distendido muy informal o sea, realmente los jugadores se conocen, se nota que es una liga que no es un torneo independiente y eso hace tener que ser un poquito más flexible de lo que a veces se desearía pero la verdad que muy bien, con los jugadores está yendo fenomenal y no está habiendo grandes problemas ¿Alguna cosa que haya que salientar? ¿Algún problema, algún error a algún jugador o algo? Sí, ha habido un par de problemillas pero bueno, se ha solucionado según la Robert Rules y algún jugador ha estado algo más disconforme pero no ha habido grandes cosas un botón colocado fuera de lugar en un momento determinado un jugador que iba a hacer call y otro que ha intervenido antes pero bueno, que se han solucionado fácil según las reglas y bueno, alguno un poquito más o menos disconforme pero que se ha continuado bien la verdad que no estoy contento como está yendo al torneo y estoy satisfecho, sí También sabemos que acabas de llegar de las World Series de Las Vegas ¿Cómo te fue por aquellos sitios? Hombre, realmente el hecho de no haber ganado dinero lógicamente es un resultado que no es positivo pero el conseguir una caja en Omaha High Low que es un torneo realmente duro que hay que ser un hábil que también hace falta, lógicamente, suerte porque es la valiente de póker pero eso también, quieras que no te toca un poquito el orgullo de alguna forma Lo que me supo peor fue el horse el horse sí que, un horse de 3.000 me quedé a 12 puestos de premios eso quizá fue la nota más negativa fue un torneo que disfruté muchísimo hacía tiempo que no jugaba un torneo tan a gusto es decir, cambiar cada modalidad de 5 modalidades cada 8 juegos pues se hace mucho más atractivo y eso es lo que quizá me tocó más mal lo más positivo quizá fue jugar con muchísimos jugadores famosos como Ailon Swartz como Mike Matusow como Thor Hansen como Katia Tater y sobre todo como Phil Ivey el mejor jugador del mundo con el que tuve el placer de compartir mesa eso sí que es impregable general lógicamente estoy satisfecho salvo esa gota negativa del horse luego también tuve dos torneos malos lo que fueron el Rush y un Texas Hold'em de estos de 1500 pero bueno, en general salgo satisfecho aparte en la mano de Phil Ivey le sacaste un buen pedazo de stack sí, la verdad que sí fue una mano curiosa es decir, jugar con Phil Ivey es el mejor jugador del mundo pero hay una ventaja que siempre tienes cuando juegas contra él que es que tú sabes cómo juega él y él lo sabe cómo juegas tú y eso siempre es decir él solo puede tener la imagen que tienes de ti esas 20 manos que has visto 20-30 manos con las que ha compartido mesa contigo y tú realmente lo tienes conocido de hace años y eso hace que te darte una pequeña ventaja que se puede explotar en un momento concreto es decir, si jugara 20.000 manos contra él lógicamente no podía sacar esa explotación pero en un momento, una hora, dos horas siempre tienes esa jugada y la verdad que me salió bien una jugada así, además, no más que Hilo que es un juego más complejo y donde normalmente ese tipo de jugadores aún sacan más ventaja al resto Bueno, pues muchas gracias por este tiempo dedicado y mucha suerte por lo que queda de torneo De acuerdo, muchas gracias a ti y a Poker10 Y ya sabéis, para saber lo que pasa en este seguimiento en Poker10.com